Hemos venido en diferentes ocasiones, de hecho ya me entrevisté con el arquitecto Daniel Méndez, pero me dice que no me va a recibir, que todo va a ser a través del OSFE y así hemos hecho. Estamos haciendo el trámite, tanto ellos están haciendo el aviso de no entrega y nosotros el aviso de no recepción. Cumpliendo con los tiempos. Nos han comentado que los han requerido o que los van a requerir para esta aclaratoria. ¿Cuál es el comentario que ustedes tienen ahí? Sí, así como él dijo y así como estamos con la síndico igual el día primero de enero, me presenté, quisimos entregar y me dijeron que no, únicamente nos recibieron las llaves. Entonces todo el proceso se está haciendo a través del órgano de fiscalización que es el OSFE. ¿Y tienen alguna fecha estipulada para eso? Estamos pendientes de que nos conteste el OSFE para que nos señale fecha y venir a hacer la entrega del OSFE. ¿Ahorita ustedes cómo toman esta cuestión de los señalamientos que han habido de este proceso que no hubo y que ha dificultado incluso este tema con respecto a la fecha? Ellos mismos han evadido querer recibirnos, nosotros con mucho gusto. Tenemos toda la documentación para entregarlo y pues al beneficio de los trabajadores ya queremos también entregar para deslindarnos de responsabilidades. Con respecto al tema de los trabajadores, pues por ahí también se ha dicho que han dejado, dejaron muchas cosas incompletas, ¿qué puede decir usted al respecto? Tendríamos que estar en la entrega de recepción, ver el acta para que sepan realmente lo que es la realidad. Porque eso de que digan que no queremos entregar es una mentira, es una total mentira porque nosotros, yo ya me entrevisté con él. Ok, ¿y para qué fecha tienen estipulado? Está pendiente que nos informe el OSFE, tanto a ellos como a nosotros nos van a informar.